¡Gracias! 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 Pues yo últimamente me saco unas a todos con escopeta, ¿eh? ¡Gracias! Toma, fusil, lila. El de raza a las ochas. ¡Gracias! ¡Gracias! Toma, aquí tenéis uno que yo no lo quiero. ¡Gracias! Creo que hay alguien construyendo por aquí, ¿no? ¡Gracias! ¿Cómo está? ¡Ah! Hay otro dentro Hay otro dentro Vale, no te Eh, no es fácil el asalto de gráfagas Eh, os dejo esto, eh Pues mira, aquí, aquí está Y ya está Eh, aquí tenéis otra franco y mitad de balas, ¿verdad? Pues tomate de patito Yo creo que no tengo dos caños No es hasta atrás, a ver qué hay, vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No, perdón. Gracias. En donde el lila... Yo he estado pescando y llevo tres peces. ¿Pescado? Si alguien lo quiere. Si queréis pescado... Ah, no, que me puedo llevar más pescado. Nada, nada. Llevo cuatro. No. 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 Bien. Coge los peces. Coge los peces. Coge los peces. Coge los peces. Yo tomo peces ¿Veis bien de Kitchener's Liberty? Y te digo, mire el botiqui nervioso ¿Vendan maquillos? Bueno, por aquí hay gente, creo Aquí también tenéis botiquinas Ya suelto esto, si no queréis Uy, eso no como Ah, pues mira, me pido la porción Tomatos fuertesos Te puedo coger un exesto de rojo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.